Sobre la vacuna Pfizer, las personas que la han recibido probablemente necesitarán una tercera dosis en un plazo de seis meses a un año y luego probablemente una inyección cada año. Esto lo dijo el jefe del gigante farmacéutico, asegurando que los estadounidenses deberían esperar recibir una inyección de refuerzo de la vacuna para protegerse de las variantes circulantes.